¡Suscríbete! La tema venía del fondo de la comunicación ...aplausos... ...a la ONG absolutamente de gente voluntaria... 6, 5, 4... A ver, estamos sacando... 2, 4, 3... 4, 4, 3... No quiero decir nada, gracias por todo... ¡Un termspecable! ¡Suscríbete! 10 detarias 12 de al... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.